El mundo quiero ver, de pueblo paleta soy, como no sé perder, lo mejor de mí yo doy. Mucho hay que aprender, batallas que ganar, siempre al frente iré sin miedo a lo que irá a pasar. Habrá paso y camino voy, de nuevo empezando yo estoy. Yo quiero ser tu héroe, es mi decisión. En el camino voy, yo quiero ser tu héroe, esta es la canción que el futuro nos dirá, si el héroe en mi interior resurgirá, yo quiero ser tu héroe, Pokémon. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!